Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando a Distripe. A ver, a ver quién nos depara este capítulo. Hemos llegado a otro apartamento. Son unos apartamentos de no sé dónde. Y vamos a desahuciar a otra persona. Vengamos a ver. Primero vamos a mirar abajo. Porque entramos muy directos, porque grabamos aquí la partida, pero la parte anterior no la miramos. ¿Qué es esta? Entré por aquí, esto sí que lo miré. Me tiene esta puerta, pero no sigue avanzando. O sea que vamos a ver qué tenemos más. ¿Hay alguien en casa? Bueno, parece que no hay nadie. Hay algo raro en esta pintura. Quizás tenga que verla desde otro ángulo o algo así. Vale, pues esto será importante seguramente. Algo tiene que pasar ahí. Así que ya, ahora sí. Vamos arriba. Ahora sí. La dejamos grabada. Y seguimos. Maquilas, tragaperras. Y nada más. Aparte, telaraña está hecho... Estos apartamentos están hechos polvo. Piso 24, habitación 1. La puerta está tapiada con tablones. No puedo abrirla. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué demonios es esto? Parece un laboratorio de trojas. Y este humo verde... No debería olerlo. Va, no ocurre nada. O sea que ya lo ha olido. Ostras, perdé. Hay una barra arriba. ¿Qué me pasa con esa barra? Ah, cada vez que lo huelo... Sube la barra. O sea que tengo que hacer algo mientras esté activado. Ah, vale, espérate. Ah, no, no, aquí no es. No hay nada. El que al menos está bloqueado por setas. Ah, ya está. Ah, ya no están. Espera, 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 espera. Espera, espera. Oh. Me quedo encerrado aquí. La puerta está tapada con tablones. No puedo abrirla. Yo he venido por esa puerta, ¿no? Pues nada, me tengo que ir por aquí entonces. Vale, pues nos metemos por el agujero. A ver. Entre los pasillos. Tal y nada. Este es el dibujo de otro lado. Quizá haya algo raro en esta pintura. Quizá tenga que verla desde otro ángulo o algo así. O... Habiendo leído... Una cosa esa, quizá, ¿o qué? Pues a ver. Aquí. Pasamos al otro lado. Habitación entre los pasillos. Otra... Otra vez esto. Y... No hay nada más. Pues a ver. Vale, cuando lo huelo... Smith, está abierta la puerta. Aquí no hay nada. Vale. O la puerta. A ver si ahora puedo ver el cuadro. Lleva tiempo aquí. ¡Vaya! Es como si parte de este cuadro estuviera resaltado en azul. ¿Qué pasa si lo quito? Encontrarse el trozo azul de una pintura. ¡Qué curioso! Pues ahora sí voy al otro cuadro, quizá. Sí, sí salí del otro cuadro. Por aquí no va a ser. O sea, está tapillado. Aquí he arrancado esto. Y por ahí me cuelo. Pues nada, nos cuelamos por aquí. Tenemos aquí esto. Entonces, si vamos rápido... Bueno, la verás. Quiero ir rápido y lo puedo. Creo que aquí hay esto. Esto. Esta puerta. Esta puerta. Estoy metiendo en... No puedo no sé ya, ¿eh? Vale. Perfecto. Es donde yo quería venir. Porque aquí está el cuadro. Ah, no. La dices. Pensaba que estaba ya el cuadro. Pues entonces voy a hacer otro vez todo el mismo camino, ¿no? Madre mía. Mi idea es llegar al otro cuadro. Está bien dolido eso. Vamos a intentar otra vez. Nos metemos aquí. Nos metemos aquí. Nos metemos aquí. Vamos súper rápido. Para meternos en esta puerta. Esta no me quedará más remedio que seguir por aquí. A ver. Si sigo así. Vale. Se me ha ido. Vamos a ponerlo. No encaja. Vaya. Vaya. No quería hacer esto. Ya quiere que hasta... No hay nadie en casa. Vamos a salvar. Pues... Pues... No. Pues eso. Pues algo tengo que hacer más con... Con esto. ¡Uh! Ahora sí que ha pasado algo más, ¿eh? Salió un cadáver. No sé que había salido por ahí. Ya sé que está bloqueado. Venga. Vamos a ver. Ya que va a salir el efecto. Porque no hay otra manera de salir de aquí ahora. Aparte por la puerta que hemos venido, claro. Hemos roto esto. Y nos metemos aquí otra vez. Esta está... Es que quizás... Tengo que me entre por otra puerta, ¿no? Quizás esta no sea la correcta. Que volvemos al mismo sitio. Aquí, aquí. Entra aquí. Entra aquí. Vale, vale. Me he colado en otra puerta. Vale. Entonces... Biblioteca esta. A ver. No me gusta la idea. Arribulgamente. Así. Solo hay un montón de libros polvorientos. Con nada. ¿Eh? ¿Esto la vuela o qué? Pues no hay nada más. Pues me he vuelto a colar. Lanzamos un poco más. A ver. ¡Oh! No puedo pasar. Es una seta gigante. No puedo pasar por ahí. Entra, entra. No puedo pasar por la seta gigante ahora. ¡Joder! A ver. ¿Qué la pinta? Eh, eh, eh. Aquí. No creo que me sirva para nada aquí. Si es una seta gigante, no puedo pasar por ahí. Normal. Para que voy a pasar por el trozo de tela azul a la seta. Vale. A ver. Recargamos bien. Pues que por aquí no se puede pasar. Pues aquí es por donde he venido. Si sigo avanzando. Tengo esta puerta de aquí ahora. ¿Hay alguien en casa? No me deja pasar tampoco así. ¡Vaya tela! Vale. Tengo que intentar entonces llegar aquí. Llegar aquí e intentar mirar el cuadro. A ver si consigo llegar. A ver si me acuerdo el camino. A ver. Vamos por aquí. Por aquí. Aquí tenemos que esperarnos. No nos queda otra que esperarnos. Porque no veo nada más que hacer aquí. Vale. Esto ya está. Entramos. Vamos aquí. Vamos aquí. Siguiente puerta. Venga. Es súper lento cuando está haciendo esto. Aquí. Nos metemos en esta. Creo que era. Y ahora en esta. Vale. Vale. Por aquí. Por aquí no puedo pasar. Porque está esto. Espera. Estoy pensando. Antes he pasado. Está el otro cuadro. Pero me he venido por aquí. Me he venido por aquí. Corre, corre. Que te pillo. Corre, corre. Que llego. Vaya. Es como si parte de este cuadro estuviera vivo. Resalta. Resaltado en el rojo. ¿Qué pasa si lo quito? Tengo otro trozo. Que curioso. Vale. Tengo dos trozos. De pintura. Me acuerdo si podría darle algún uso a este trozo. Y este no encaja. No sé si encajará el rojo en el otro lado ahora. En el otro cuadro. A ver. Vamos. Esta máquina no podemos hacer nada. Porque cuando llegamos aquí se nos bloquea por las setas. Así que salimos. Venga. Déjame pasar. Aquí no puedo hacer nada seguro. Ah, sí. Tenemos puesto el rojo. No encaja tampoco. ¡Holga! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Madre mía que de vueltas, ¿no? Ahora. Bueno, intentamos ver. Hacer otro camino que no hayamos visto. Normalmente me voy por esta puerta primera. No sé. ¿Y si tengo que encajarlo? Estando en este plano. No. Quería seguir para intentar... Ah, bueno. Aquí está. No, pero es igual. Ahí estaría tapado con setas seguramente. Uy, pues no sé qué hacer con la pintura esta. No sé qué hacer con esta pintura, ¿eh? Bueno, esta pintura. Estas telas. Azul y roja. Salimos por aquí. Si seguimos recto, pasamos de esta puerta. Esta es la entrada que no puedo cogerla. Me falta algún camino por acceder, quizá. Y no lo estoy viendo. A ver. Hay algún camino que no estoy haciendo. Por aquí. Por aquí mismo. Vaya idea. ¿Cómo que no he llegado ahora? ¿A tiempo? No hay cochila más. ¿Y salir de aquí? ¿Puedo? O ahora ya estoy aquí encerrado. Y no puedo volver, digamos, al primer piso. ¿A qué el primer piso? ¿Qué había? Abuelo. Ya no me acuerdo. Tengo memoria de pez. Porque no me acuerdo qué había. Y no sé para qué son las pinturas. No tengo ni idea. Vamos a ver. Aquí. Corre, 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 corre. Nos metemos por aquí. Corre, corre, corre. Y ahora por aquí. Vale. Es que puedo activar otra vez esto. Bueno, los libros en principio. Da igual la pintura. Es que así, estando en este estado, no me deja hacer nada. A ver. No me gusta la idea. Vale. Pues nada. No me gusta la idea. Descartamos la opción. Yo quiero pasar para allí. No quiero pasar para allí. Y no me dejas. Qué malo que eres. Juego, qué malo que eres. Juego. Que no me dejas. Entonces, por aquí. No se paso esta puerta. No hay más. Ay, digo que sí, más para allí. Pues nada, me queda probar. Es que no voy a probar nada. Entrar en esa puerta. ¿Qué había en esa puerta? Es que ahora no puedo bajar al vestíbulo, ¿no? Bueno, intentaremos hacer... Una carrera más. Es que esto no puede hacer nada. No se me activa... ¡Ay! Ahora sí. ¿Y por qué antes no? Espérate. Mmm. Es una tragaperras. Parece que no funciona. Bueno, total. Tampoco... Con este detrás. Tampoco no. Y aquí tampoco. ¿Qué le pasa? No se me ha activado. Pero bueno. Tampoco... Me ha servido de nada. Venga, entramos aquí. Rápido. Es como se lo piensa, ¿eh? Vamos, que no tenemos para todo el día. Por favor. Por favor. Encuentra el camino. Por favor. Vale. Venga. Vamos allá. Corre, 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 corre. Deja las pinturas. Ojo tengo que hacer algo con las pinturas. Yo estoy pasando a hacerlo. También podría ser, ¿eh? Aquí, una puerta más. Aquí dentro. Bien. Aquí vamos. Bien. No, bien, no. Bien, no. Me ha faltado una puerta. Venimos seguido hasta aquí, ¿o qué? A ver. Sí, no. Tengo que irme para aquí. Entonces... Vale, sí. Vale, sí. Bueno, a veces le da por ir súper lento. Y nos metemos en esta. Ay, que no. Da igual el plano en el que estemos, que no hay manera. Falta un trozo rompeante ya. Madre mía, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Bueno, esto es el pasillo. Esta es la zona principal. Esto es donde empiezo. Exacto. Esto es donde empiezo. Que había solo esto. Me había solo eso. Guardamos. ¿Ves? Cuando ve para aquí no se activa. Aquí sí. Por eso antes no... No era esto. Pero claro, no pudo venir por este lado. Bueno, espera. Calla, que sí. Y activar la hora. Ay, ahora funciona. Necesito una moneda para jugar. Me tocan los catas. Los catas. ¿Y dónde consigo una moneda? Ahora. Pues sí, bastante... Me está costando saber qué hacer. Con los trapos. No sé qué hace con los trapos. Una moneda. ¿Dónde consigo una moneda? Si no he visto nada... En el que pueda conseguir nada. Nada más. Madre mía, qué lío de pantalla. No se puede hacer nada. Aquí no se puede hacer nada. Aquí no se activa. Si se activa algo, podría probar algo. Pero no se activa nada. Aquí tampoco. Aquí nada. Está tapado tapeado con tablones. El trozo que rompía antes. Los colamos. No sé por qué. Por aquí. Está tapeada. Y aquí no puedo salir. No, no puedo hacer nada ahí. No, no puedo hacer nada ahí. Para la que me pueda servir. No, no lo veo. No lo veo. No lo veo. Ahí con un camino. Eso está claro. Es que no hace nada. O se usa el trapo para limpiarlos. Pero ya lo he probado. Ya he probado de usar los trapos. Y ahora no puedo hacer nada. Y a ver si usando los trapos se quita el polvo. O se pasa algo. Ahí está lo de la seta. Cuidado, entra ahí un momento. O me falta un camino que no veo. O no lo sé. Se me está escapando algo, ¿eh? Algo se me escapa, pero no lo veo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Entramos aquí. Ahí, ¿por qué viene? No. No puedo hacer nada. ¿Qué va? Chicos y chicas, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Estoy totalmente bloqueado. Bloqueado, pero bloqueado, ¿eh? No, no. Bloqueadísimo. Y aquí necesito una moneda, pero ¿de dónde consigo una moneda? Y para qué quiero los trapos de colores. Trozo rojo de una pintura. Trozo azul de una pintura. Vale, pero es que... No lo pudo poner en ninguna pintura esto. Ah, yo lo he intentado. Lo he intentado. Lo he intentado y no me ha dejado ponerlo. No encaja. Me cuento si podría darle algún uso a este trozo. Yo también me lo estoy preguntando. Me lo estoy preguntando también. Pero no encuentro respuesta. Lo voy a ir un poco de viento, ¿eh? Madre mía, espera, 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 espera. Venga, te vamos. Voy a verlo con rojo. No encajas. Es que no puedo hacer nada. Buah, no llego, no llego, no llego. No puedo hacer nada, chicos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No tengo ni idea. Pues necesito un poco de ayudita, ¿eh? Omente miraré un poco a ver en algún lado porque... Uy, estoy dando vueltas y no os tengo ni idea, ¿eh? La primera vez que nos pasa esto, ¿eh? Aquí no encaja con los trapos. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro encaja. Bueno, pues habrá que consultar en algún lado, ¿eh? Sí, porque no... Por más vueltas que doy, no lo sé. No tengo ni idea. Así que vamos a dejar aquí el vídeo. Aparte, tengo que ir a hacer pizzas, ¿eh? Tengo que hacer pizzas que tengo un hambre y que no veas. Hay que cenar. Así que voy a cenar. Voy a hacer pizzas. A ver si me inspiro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos. Adiós.